Radio Mexicana, Noticias 60. Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Solonegocios. Mi nombre es Tanel Vierta y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden, también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana en nuestras noticias 1300 AM. Y recuerden también que si tienen alguna pregunta pueden contactarnos vía telefónicamente al teléfono en cabina 613-1113 o enviar un mensaje por WhatsApp a 656-609-0690. Y el día de hoy, recuerden, es jueves y estamos aquí muy contentos, el equipo de UTECH Border con el tema de los desafíos de la docencia en esta revolución industrial que estamos viviendo y que más que nada el día de hoy lo estamos viviendo más fuerte. Y tenemos un invitado muy especial, el doctor Abelardo Loya. Loya, bienvenido. Es usted muy amable, muchas gracias, buenas tardes a todos. Con un agradecimiento por el honor que me hacen al invitarme. Estoy a disposición de cuanto ustedes quisieran analizar y yo pueda servir de algo. Con mi humilde opinión, ojalá que esto enriquezca un poco la opinión de sus radioescuchas. Yo debo confesar que venía a una reunión con Radiorama y dije, ¿cómo que 1300 y cómo que Radio Mexicana si yo venía a Radiorama? Sé que es parte de un complejo ahora, pero no lo sabía y me había puesto nervioso porque cuando entré estaba perdido y decía, y si no es, y si me equivoqué y si, ahora sé que, bueno, estoy en buenas manos. Así es, y bueno, pues ahora sí que aquí todos los jueves platicamos mucho el tema de UTEC en temas de innovación, tecnología, el hecho de que siempre nos estemos preparando porque entendemos que el mundo cambia constantemente y tenemos que tener esa habilidad de adaptación. Y bueno, pues cuéntenos un poquito acerca de usted, de su trayectoria con el área, en su área. Muy bien, humildemente soy un profesor normalista y no tengo otra gracia. Mi vida ha transcurrido hasta 56 años y no he trabajado en otra cosa que no fuera la docencia frente a educación básica en una primaria, frente a educación básica en una secundaria, preparatoria y el nivel superior, pero no tengo otra gracia. Desde luego, habiendo salido de la normal como formado profesor de nivel básico, hice una normal superior para una especialidad, hice enseguida una maestría para otra especialidad, en lo mismo, en educación, no he salido de ese campo. Y finalmente hice un doctorado y un postdoctorado en el mismo ramo, en educación, ahora ya con un poco de precisión, en investigación. Mis espacios de trabajo han sido desde la sierra, cuando salí de la normal del estado y me mandaron a un lugarcito por allá en las campiñas terribles. Y conforme ha ido avanzando el tiempo, llegué a esta gran ciudad que es Juárez. No soy nacido en Juárez, pero muy cerquita sí. Soy de Nuevo Casas Grandes. Y el proceso de trabajo me llevó siempre por el camino de la educación. No tengo otra habilidad, cualidad o beneficio que pudiera ofertarle a alguien. Y creo yo que ahorita en este momento es una profesión que realmente se está comenzando a valorar de una forma más grande. Este momento, estos cambios, esta revolución, esta situación de COVID, este aislamiento, nos hace entender el valor que tienen la área de docencia en nuestra comunidad, ¿verdad? A veces yo pienso que la población decía, bueno, ¿qué tan difícil va a ser? Y yo personalmente yo me acuerdo que la primera vez que di una clase, una clase de tres horas, yo había trabajado anteriormente en la maquiladora, pero nunca, nunca en mi vida me había cansado tanto. ¿Por qué? Porque tienes que estar al pendiente de todos tus alumnos, de que realmente estén entendiendo lo que tú les estás enseñando, de que a lo mejor en ese momento yo no había entendido la importancia de la pedagogía dentro del aula de clases y que a lo mejor yo me estaba destrozando por dentro porque yo quería hacerme y darme a entender para que todos entendiéramos el tema. Y yo llegué a mi casa y dije, esto es demasiado cansado. Me dormí y dije, es el trabajo más difícil que he hecho, que me ha cansado y con mayor satisfacción, creo yo también, que me ha dado. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ver a tus alumnos y los resultados y ver que realmente tus esfuerzos valen la pena, pues ahora sí que eso es muy importante porque sabemos el impacto que causa. Y bueno, actualmente pues se habla de que vivimos en la cuarta revolución industrial y esto regularmente lo hemos tocado mucho en la industria, ¿no? Que la industria se está automatizando, que hay nuevos empleos, que hay nuevas áreas de conocimiento que tenemos que desarrollar como personas también. Pero esto, ¿cómo se ha vivido en el ámbito educativo? ¿Qué impacto ha tenido? Porque creo que nunca hemos tocado este tema. Bueno, la introducción que hace el tema toca así como disperso una gran cantidad de datos y de apreciaciones que habría que coordinar, que habría que hacer coincidir entre ellos para que tuvieran mayor significado. Pero lo hace de una manera tan especial que lo deja uno esperando la oportunidad de poder precisar en alguno de ellos. Y qué bueno que lo abre así porque mucha gente en educación, en la sociedad misma, están esperando que uno haga esas precisiones. No es tan sencillo, como usted lo dijo, atender a un solo sujeto que aprende. Menos sencillo es atender a 30 alrededor de un programa, alrededor de un objetivo específico. Porque el bagaje cultural que trae cada persona hace que uno sienta que es diferente lo que se está hablando cuando es con un mismo idioma, en un mismo plan de acción, con un mismo documento, con un mismo material. Y sin embargo, con tanta diversidad, como seres humanos están pendientes del proceso. Entonces, el reto que tenemos nosotros cuando se nos agota el espacio de las aulas y que tenemos que verlo en un espacio tecnológico, es altamente complicado, tremendamente complicado. Pero no dependemos en educación de un instrumento, de un maestro o de una escuela. Dependemos globalmente de todo lo que influye en esa condición de enseñanza-aprendizaje o en esa condición de educación del que estamos hablando. Nosotros no inventamos nada ahora para esta pandemia atender alumnos que ya no podíamos ver de manera presencial, que lo tuvimos que hacer de manera digitalizada. Porque ya había Zoom, ya había Meet, ya había conferencias Telmex, ya lo había. Lo que pasa es que ni siquiera le estábamos dando todo el uso que se requería en la precisión que se necesita. Y nos sentimos de repente abrumados porque venía un proceso en donde era obligatorio usarlo. Y ocurrió pues que cuando nos integramos vimos la dificultad de dominar el proceso, de dominar la técnica y de dominar el propio interés del alumno para hacer que esto fuera funcional y fuera efectivo. Obviamente los que más hemos estudiado de este campo nos sentimos agraciados por ese detalle, porque en verdad el maestro estaba siendo como desoído, como devaluado en su proceso. Y se le estaba dando un rol como de cuídame al muchacho en la escuela mientras que yo voy a trabajar y lo tienes ahí sin que faltes para que cuando yo salga de la escuela me lo encuentre seguro, entero y pueda llevármelo a casa. Estaba como entrando en una dinámica así en donde el maestro se devaluaba un poco por una culpa menor quizá de la apreciación que el padre de familia tenía, errónea, porque a lo mejor faltaban argumentos para analizarlo. Otra poca de la culpa nuestra por no prepararnos más, por no precisar las cosas. Y un tanto también de la condición social con que todas las carreras se han ido devaluando un poco en tanto que ya no hay los trabajos tantos como había o la opción de integrarnos a ellos. Vimos como el médico en muchos sentidos ya no encontraba el trabajo al salir de la universidad y es una gran carrera de servicio, de entrega, de heroísmo que no estaba siendo valorada. Y también veíamos a un maestro que iba y cumplía con un horario, entregaba las mejores o las peores cuentas pero haciéndose como un espacio frío de análisis. Y ocurrió que esto nos dio la oportunidad a ambos, a los médicos y a nosotros e incluso a los que manejan los medios como ustedes, a la sociedad entera de reevaluar este proceso. Y eso nos tiene que tener muy contentos a nosotros. Tengo un argumento mayor pero sé que los espacios de radio son compartidos. Entonces corto un poquito la idea porque sé que le surgieron luego las ideas y que tendrá preguntas. Adelante. Así es. Y es que como usted dice y esto es un tema muy importante, el hecho de que se estaban desvalorando ciertas áreas de conocimiento. Yo ahorita lo que, uno de los puntos, los maestros. ¿Por qué? Porque los niños se quedan en casa porque ahora el papá tiene que enseñarles, transmitir el conocimiento. Yo pienso que también para transmitir conocimiento debes de tener esa vocación porque si no, a veces uno no sabe cómo hacerlo. Entonces si el papá no tiene esa vocación, dices, ay Dios mío, empieza ahí como que una situación difícil en casa. El tema de doctores. Pero uno de los temas también muy importantes y yo creo que también ahorita creo que estamos valorando ese trabajo, es el tema de los agricultores, ¿no? Es decir, que llegue alimento a mi casa. Entonces empezamos a dar ese valor que realmente tenemos porque todos lo tenemos de forma equitativa, creo yo. Ni uno es más, ni uno es menos, sino que todos realmente colaboramos para que nuestra sociedad esté y se mantenga estable. Y ahorita con esta situación realmente creo que fueron que abrimos esos ojos, ¿no? Y empezaron esas alertitas. Y es muy bueno. ¿Por qué? Porque es evidente, por ejemplo, nosotros aquí en Radio Luego comentamos porque pues somos, ahora sí que a lo mejor nos apasiona la tecnología. Y yo siempre digo, pues estudien tecnología y capacítense. Y no necesariamente es como obligatorio, pero digo, y no necesariamente significa que todos usemos la tecnología, pero al menos tener esa noción, ese conocimiento. ¿Para qué? Para que cuando nos toque, ahora sí tengamos esa posibilidad de reacción, ¿no? Claro, claro. No, fíjese que, repito, que cómo tiene bonita introducción a los temas, porque toca, así como abanico, los cuatro o cinco que lo envuelven a uno. Y nos da la oportunidad, por supuesto, de ampliar o de precisar sobre algo que nosotros pudiéramos. En verdad, cada ser humano no es más o menos que otro. Pero a veces, por la posición de dinero, por la posición de recursos, de nivel político, creemos que sí. Incluso llegamos a creer que el proceso de aprender es igual nada más metiendo al muchacho en el espacio donde tenga que aprender de quien vaya. Así es. Por supuesto que no. Exactamente. El proceso, iba a decir yo, que el proceso que se da en las escuelas normales, el peor de los muchachos que sale preparado de la normal, no sale mal en el aspecto de atender a un joven, verificar qué hace un niño y cómo darle lo necesario para que desarrolle. Y habemos muchos que externamente nos fuimos por la preparatoria, hicimos licenciatura en leyes, nos acomodamos en un espacio de trabajo y viene la oportunidad de integrarnos al sistema educativo. Y entonces, damos el giro total a decir, qué bonito es el trabajo de docentes. Así es. Pero a los docentes nos pasa. Bueno, sorry y termino. Si quieren, es que ya nos vamos a corte, me están pidiendo corte, pero regresamos rapidísimo. No, no, no se preocupe. Bueno, nos vamos a corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que aquí seguimos en Solo Negocios Radio. Ok, usted hágame así porque si no, yo no entiendo. Ok, no, no se preocupe. Gracias, gracias. Igual cuando trate de cortarlo, pues es porque algo está pasando. Pero no, si nosotros seguimos al aire aquí en Facebook y pues seguía platicándonos, ¿no? Podemos continuar con el tema, nada más para el aire. Muy bien, muchas gracias. Si quiere terminar lo que nos estaba comentando. Yo le decía que nosotros hemos, los licenciados han entendido cuando entran al sistema educativo lo valioso que son los maestros. Pero los maestros estamos dando una clase y se nos ofrece un proceso de ley. Y entonces vamos a un lugar donde alguien nos atiende en ese sentido y decimos, qué valioso es el licenciado. Y luego nos enfermamos y llegamos a un espacio de medicina y decimos, qué valioso es el médico. Y luego queremos enterarnos de una noticia y oímos el radio o la televisión y decimos, qué valioso es el sistema de noticias, el sistema de información. Y entonces todos entramos en un complejo de reevaluarnos y de valorarnos. Entonces decimos, es que qué valioso somos todos y qué valioso es el espacio donde convivimos. Una naturaleza que nos necesita, un espacio ecológico que ya no aguanta más basura, carros y condiciones de calor y etcétera, etcétera. Entonces este periodo de la revolución que usted nos dice, del choque entre estar presente y no estar presente, nos hace que digamos, qué valioso es la familia y su integración y todo lo demás. Quería llegar a eso. Así es, y es un tema importante que usted toca porque creo yo que una de las situaciones que se vieron tras de esta situación que nos encerramos todos en casa, con familia, con hijos, con el esposo, con toda la familia que conlleva el núcleo familiar. Comentaban, es que cómo es posible que esta situación de aislamiento nos lleva a conocernos. Y bueno, nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio y platicamos acerca de la importancia que tiene cada una de nuestras áreas profesionales. ¿Por qué? Porque obviamente en algún momento nosotros nos topamos con alguna persona, tuvimos la necesidad o el gusto de poder requerir el servicio de alguien más. Y entonces es aquí, en este momento, donde comenzamos a darle ese valor realmente que tiene. No que por diferencia de estatus socioeconómico, sino porque realmente nosotros estamos aquí para hacer que todo esto funcione. Y el hecho de que ahora estemos en casa, comenzamos a conocer también de cierta forma todas las habilidades y cualidades de toda nuestra familia. A lo mejor hasta la mamá se sorprendieron, ¿no? Oigan, mi hijo es muy bueno en esto, ¿no? Por ejemplo, por ahí una mamá me dijo, oye Tania, es que mi hijo, como a mí me gustan mucho las manualidades, me dijo, no mamá, es que yo te voy a hacer un canal y vas a tener audiencia y vas a poder transmitir este conocimiento. Y dice, wow, yo no sabía que él sabía esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había ese contacto tan cercano como el que hay en estos momentos. Y bueno, ser docente, yo pienso que es un tema súper importante y también a veces difícil. Por ejemplo, yo en este momento a veces yo desarrollo software y digo, me gusta enseñar. Entonces, para enseñar necesito capacitarme y aprender a hacer las cosas para poder transmitir el conocimiento. Y luego, y es súper complicado porque debes estar al día, porque debes estar informado, porque tienes que hacer todo ese proceso. Cuando a lo mejor si yo estuviera trabajando en una empresa, adquieres el conocimiento como esponjita y lo aplicas. Pero ya está ahí, pero un maestro tiene que adquirir conocimiento, aplicarlo, conocerlo, ahora sí poder transmitirlo. Y así sucesivamente, constantemente. Y es aquí donde me surge esta pregunta. Ustedes como docentes, ¿cómo es que buscan o qué herramientas son las que utilizan para capacitarse continuamente, para responder en el aula de clases? ¿Cómo es que toman esa decisión? Porque ahora sí que conocimiento hay mucho, pero ¿cómo nos enfocamos hacia donde queremos ir? Bueno, mire, en verdad lo que está diciendo tiene un sentido extraordinario respecto a cómo es que llegamos a. Cuando uno sale de la normal del estado formado como un profesor, tiene un cierto nivel de conocimiento, bastante pobre, por cierto. Porque cualquier muchacho de preparatoria, cualquier universitario de los primeros semestres, podría sobrepasar el nivel matemático, el nivel de física, el nivel de metodologías, por ejemplo. No en el proceso de enseñarlo y hacerlo sencillo, sino en el proceso de conocer los datos. Estoy hablando de una diferencia entre conocimiento y el proceso de ofertar el conocimiento. Y no debemos quedarnos en ese espacio. Entonces, los niveles en que va aumentando cualquier profesional es la especialización. La formación de profesor está en las normales, pero la profesionalización de los profesionales para dar clases está en el Centro de Investigación y Docencia, en el Centro de Actualización del Magisterio, en el Centro Chihuahuense de Estudios de Podrado, en el Centro, en la Escuela Normal Superior, en las propias universidades. Y así, nosotros tenemos que ir caminando ese espacio. No debo dejar de lado la Universidad Pedagógica Nacional, en este caso, UPENESH para nosotros, porque es del Estado de Chihuahua. Porque lo que sigue de hacer conocimiento, lo hacemos en base a investigación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, agotando dos minutitos, porque el hijo de un hombre que trabaja en una maquiladora, armando piezas, tiene un sentido de aprender. Y el hijo de un hombre que trabaja en un banco, en lo humilde también, manejando números, en el propio lenguaje contextual que manejan en la casa de cada uno de ellos, hace que cuando uno esté dándoles clases, suponga que lo que uno dice está entendido por ellos como uno lo piensa. De tal manera que uno les dice, hoy haremos sumas de fracciones de cantidades pequeñas. Y el muchacho que es hijo del hombre de trabajador de maquila, está pensando que cantidades pequeñas son entre 0 y 100. 45, 34, 85, y esos son los números pequeños para él. Pero el hijo del banquero, que oye 2 millones, 7 millones, 45 mil dólares, porque son cantidades normales en un banco de alguien que hace esas cuentas, tiene la idea de que un número pequeño para manejar operaciones pequeñas es entre 0 y 1 millón. Entonces, el concepto para aprender matemática de esos dos niños que tienen la misma edad, que asisten a la misma escuela, que les da clase el mismo maestro, bajo el mismo programa, con las mismas condiciones, etcétera y etcétera, tienen una captación diferente del concepto, ahí vamos a hacer, operaciones con números pequeños. Ese solo detalle hace que la importancia de la investigación tenga mucho que ver. Porque hay una investigación, recuerdo ahora de una compañerita de maestría que estoy atendiendo, que dice, maestro, el contexto realmente influye en el proceso de razonamiento matemático de un niño. Y le decía yo, mire, la primera pregunta no es influye, la primera pregunta es, están relacionados. Porque la variable concepto de números con la variable de proceso mental, cuando se empatan entre sí, habría que verla influida por el contexto. Y le digo, entonces, planteémonos la pregunta de, ¿se relacionará el contexto con cómo razona matemáticamente un niño? Y si la respuesta es sí, la pregunta consecuente será, ¿en qué cantidad o con qué determinación uno influye en el otro? Y eso es investigación. Yo quise tocar el punto de investigación, pero usted decía, ¿cómo le hacen los maestros que estando en un proceso deben ver otros procesos mayores y hacer uso de otras herramientas? Esas investigaciones, yo siento que no la panacea, pero es clave para este proceso de entender cómo hacemos el trabajo, los que creemos que estamos estudiando un poco mejor cómo aprende un sujeto. Y no se crea que cualquiera, porque he visto psicólogos que entendiendo la naturaleza, el comportamiento humano, parecen hacer fácil el entendimiento de un concepto, pero chocan en tanto que quieren verlo aisladamente como comportamiento. Y el matemático aisladamente como números. Y el físico aisladamente como fenómenos. Y el químico aisladamente. Y ese proceso embroma mucho al aprendiz de una cosa, la que sea. Porque estamos en un mundo global y esa creo que sí, tendría que ser la revolución del conocimiento, la globalización. Así es. Y bueno, yo entiendo que de cierta forma, pues el tema es investigación. Pero por ejemplo, actualmente que estamos viendo que la comunidad y el apoyo que tenemos que tener entre nosotros, es ahora sí que algo necesario para poder nosotros seguir evolucionando. ¿Cómo es que usted buscaría o más bien incentivaría a las instituciones públicas, privadas, empresas o personas que quieran ahora sí que ayudar a capacitar a lo mejor a los jóvenes en ciertos temas particulares para, para, como se dice, especializarse? ¿Cómo es la mejor manera? ¿Cómo pudiéramos nosotros pedir ese apoyo? Bueno, mire, el proceso del docente es exclusivamente para lo que su contrato dice que es. Usted va a tener un tiempo de atender a un grupo y va a dar clases. Respecto a un programa aprendido, a una formación que usted ya tiene. Eso que me pregunta, yo siento que tiene que ver mucho con el sistema de gobierno de nuestras sociedades. Porque hay políticas públicas que generan programas específicos. Hay políticas institucionales, no desde gobierno, sino desde instituciones productivas. La maquiladora tiene políticas sociales de apoyo a esos sistemas. La industria del servicio y la industria del saber, todas en un complejo deben caber dentro de políticas públicas que hagan ese trabajo más accesible a todos. El que está preparándose para lo que sea que se esté preparando, necesita apoyos. Y si es usted, Tania Olivier, la que se está preparando en algo y va a servirle a su país, no debemos decirle a Tania, Tania te va a costar mil que te inscribas en el programa tal, sino decirle a Tania, sujeto en aprendizaje, decirle, Tania, hay una oportunidad para todo aquel que quiera presentarse a trabajar en un espacio de servicio educativo con cierto conocimiento en medios para que especialice lo que tiene y lo aplique al 100 y haga programas de software para ello. La beca es de, y que Tania diga, esa motivación está extraordinaria, o sea, ¿quién la puede rechazar si yo que tengo ese interés y voy por ese rumbo, me ofertan que puedo tener esa, deme, porque ahorita el sistema está tan terriblemente excluyente que le dicen a Tania, Tania, hay un lugar en una maestría en la UPN, cuesta 10 mil. Ven, te invito, me gusta, está padre, sí quisiera, pero 10 mil, se escapa a mis posibilidades porque gano 7 pesos en donde trabajo, en el radio. No me alcanza para pagar 7 mil, 7 pues, no me alcanza para pagar lo que me están pidiendo. Y Tania es un sujeto valioso, inteligente, preparado y susceptible de ser uno de los elementos que arregle el sistema. Sí, pero corrido, porque le vamos a cobrar que lo haga. Entonces, el sistema educativo no debe ser de costo. Hasta ahorita tenemos un buen sistema, hasta lo básico, porque con todo y que cuesta, es bastante barato. Es decir, lo gratuito no es gratuito, pero por lo menos no es tan elevado como en algunas sociedades en donde es absolutamente prohibitivo. Pero la educación de especialidad, Tania, es en efecto prohibitivo para muchos. Así es, y es que es de suma importancia, porque cuando nosotros buscamos ayudar a las personas que realmente lo buscan, realmente se aprovechan esos talleres, porque tenemos a las personas indicadas y no nada más es porque decidieron aplicar. Pues, muchísimas gracias, doctor Abelardo. Pues, se nos acabó el tiempo el día de hoy y la verdad es que son temas muy importantes que teníamos que tocar en este programa, porque pues ahora sí que todo esto va enlazado para capacitarnos, para aprender y pues para ver la importancia en todas estas áreas. Muchas gracias por su colaboración. Fue un honor para mí y el agradecido soy yo. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí en vivo en Facebook. Como que a veces siento que el corte es un poquito forzado en radio, pero pues ahora sí que muchísimas gracias. La verdad es que a veces yo pienso que como personas queremos responsabilizar, porque yo pienso que es eso, ¿no? A lo mejor no te quieres hacer responsable de muchos actos o de muchas decisiones o acciones que tienes que tomar tú como persona. Y uno de las personas o de los ámbitos o de las profesiones a las que luego, pues, se les exige de más, siento, porque pues a veces dicen, como dice usted al principio, ¿no? Bueno, quieren que cuidemos aquí a los hijos, quieren que nosotros hagamos, y no es así. Es que esa no es la educación. Eso no tiene que ver docente para, pues, para eso no nos preparamos, ¿no? Entonces, es de suma importancia todo esto que platicamos. Y pues, de nuevo, muchísimas gracias, doctor, por este tiempo que nos dio. Tiene desactivado su micrófono. Y lo hice a propósito, para no interrumpir ya más el proceso, porque dicen que me gusta mucho el que me prestan un micrófono y no soltarlo, y ya no querían. Ah, ok. Perfecto. Pues, muchísimas gracias y que tengan muy bonita tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y bueno, pues, es de mucha importancia estos temas. Ahora sí que creo yo que a veces nosotros nos ponemos tanto en el papel de decir o de tener estas dudas de por qué no hay estas implementaciones, por qué no están incentivando en ciertas áreas educativas, en donde están mis hijos, en donde estoy estudiando. Y bueno, todo tiene un proceso. Y ahora sí que cada uno de nosotros damos ese mayor esfuerzo en temas de investigación, como lo dijo el doctor Loya, el tema de que nosotros nos empecemos a especializar en ciertas áreas. Y bueno, pues, nosotros aquí regresamos a Solo Negocios Radio. Y con el tema, seguimos con este tema de educación en el área de tecnología. Y es que cuántas personas de nosotros no nos hemos enfocado a diferentes áreas, ¿no? A veces nosotros queremos capacitarnos, y más cuando nosotros hablamos de programas fuera de nuestra escuela, de nuestras actividades regulares, a lo mejor como niño, como joven, como adulto, a lo mejor estás estudiando. Y este, pero no sabemos a veces cómo es ese trayecto, esa forma en la que nosotros podemos empezar a trabajar en temas de tecnología, para temas de capacitación. Y el día de hoy, para tocar este tema, tenemos, es como invitada la maestra Carolina, bienvenida Carolina. Y al licenciado Fernando Lira, bienvenido Fer. Buenas tardes, Tania, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Y como lo acabas de comentar, el día de hoy tenemos como invitada a la maestra Carla Hernández, de GKTESH, Asociación Civil. Buenas tardes maestra, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, muy bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos esta invitación para esta entrevista el día de hoy. Cuéntenos, por favor, ¿a qué se dedica su asociación civil, maestra? Bueno, nuestra asociación civil, pues se dedica a todas esas personas, ¿no? Jóvenes, adultos, a que les guste, a que quieran seguir superándose, ¿no? En lo que es el ámbito de la educación, ya sea como asistente educativo, como auxiliar de psicología. Ahorita tenemos esos dos cursos por lo pronto y nos encargamos de capacitarlos a ellos, dándoles la herramienta necesaria para el momento que vas a trabajar con niños, ¿no? Sí, exactamente. Porque realmente nosotros, ahora sí que es uno de los temas importantes, ¿no? Que tocábamos hasta en el segmento anterior. A veces nosotros creemos que el tema de educación es tan sencillo como pararse frente al grupo y dar la clase y luego te enfrentas en que existen esos temas pedagógicos y dices que te van a ayudar, que te van a facilitar la labor y que te va a ayudar a desgastarte menos, ¿no? Cuando das una clase. Exacto, exactamente. Les damos las herramientas necesarias que una persona necesita al trabajar con niños, ¿no? De saber cómo trabajar con ellos, de saber cómo trabajar sus emociones, de saber cómo trabajar al momento que se presenta un conflicto con algún niño, ayudándoles, teniendo la herramienta necesaria para ayudarle a una maestra, para ayudarle, en este caso, a un auxiliar de psicología, ¿no? Entonces, les damos todas las herramientas que nosotros manejamos, la información que nosotros tenemos para que al momento que ellos trabajan en ese ámbito, no les sea difícil, sepan cómo trabajar con los niños, cómo llegar con los niños, cómo hablarles a los niños. Porque, pues, hay gente que no sabe cómo trabajar con un niño, que no sabe cómo hablarle, que no sabe, al momento que presenta una emoción, no sabemos cómo manejar esa emoción. Entonces, también hablamos en ese aspecto, tanto de la educación como trabajar con sus emociones. Claro que sí. Este medio de comunicación está abierto para todo el público, maestra, y nos gustaría que las personas que nos están escuchando, ya sea por Facebook, por radio, tengan algún interés o propuesta de la tecnología que se puede aplicar desde la vida cotidiana, llámese ahorita educación, que viene siendo ahorita nuestro tema principal, o en la aplicación de lo que viene siendo el ámbito de labores, del trabajo, ya que este segmento está dirigido por parte de UTEC, y está conformado por instituciones educativas, llámese empresas privadas o asociaciones civiles, que van dirigidas a la promoción de plataformas o áreas tecnológicas, que se enfocan a dar cursos de tecnología, y en esas sesiones se muestra o se explica, más bien, que hay grandes autores de la tecnología que predecían el uso cotidiano, así como la necesidad en la vida del ser humano, para tener una vida cotidiana, se necesitaba la tecnología, lo que estamos viviendo hoy en día, al igual que hay artículos, ya los podemos encontrar desde la comunidad de nuestra casa, artículos que describen que la tecnología se utilizaría aproximadamente en el 2024. Nos falló un poco por cuatro añitos, hoy en el 2015, se tuvo que implementar en todos los trabajos de las redes sociales, las plataformas, las videollamadas, lo que estamos haciendo ahorita, para seguir con la comunicación, y poder seguir con la vida cotidiana, tal y cual como la conocíamos ahora. Viendo este panorama social, maestra, hoy en día, ¿cómo se está ejerciendo la implementación de cursos en su asociación civil? Pues por medios, ahora sí digamos por redes sociales, por plataformas, ya sea Classroom, ya sea Zoom, entonces, es la manera en la que nosotros ahorita estamos ejerciendo, para que ellos puedan seguir, para que ellos puedan seguir con sus cursos, las plataformas que hay de hoy en día, es lo que nosotros, es como estamos ahorita, pues implementando estos cursos, manejamos lo que es clases en línea. Muy bien. Así es. Y como fuimos escuchando ahorita, con mi compañera Tania, y el doctor, estuvimos viendo que, ya existen estas redes, que no les hacíamos caso, pero, ¿cómo fue la adaptación nuestra, o la ecuación del trabajo de los instructores, o de sus profesores, de la asociación, respecto a sus sesiones, o cursos que implementan, ¿cómo fue ese vínculo, o ese cambio, pues fue algo difícil, bueno, a mi punto, fue algo difícil, porque pues, todas las alumnos, todos los alumnos, alumnas, tenían que adecuarse, ¿no?, a lo que había, a lo que teníamos, ahorita las posibilidades que teníamos, que son las plataformas que estamos manejando, tuvimos que adaptarnos, y adecuar, para que ellos pudieran trabajar en, pudieran seguir con sus cursos en línea, algunos, para algunos fue difícil, porque pues no todos tenían las adecuaciones, no todos podían adaptarse, si hubo, desafortunadamente, si hubo gente que, terminó su curso por lo mismo, porque no tenían cómo adaptarse, nuestras adecuaciones que estábamos manejando, pues era, bueno, ya no son clases presenciales, son clases en línea, necesitamos tener, pues vaya, celular, computadora, el tiempo, que teníamos que tomar, para la adecuación, teníamos que tomar en cuenta, tener un internet, pues digamos, bueno, teníamos que tener, un espacio adecuado, entonces, para algunos, sí fue algo difícil, porque pues, con niños en casa, no vaya, y ahora es difícil, para algunas de nuestros alumnos, entonces, tratamos de adaptarlas, y de adecuarlas, a lo más que nosotros pudiéramos, para que nuestra gente, nuestros alumnos, estuviera cómodo, estuviera, se sintiera, no estuviera difícil para ellos, este, tomando en cuenta, pues como digo, el internet, tomando en cuenta que, mucha gente pensaba, muchos alumnos decían, es que no tengo computadora, ¿cómo le hago? No, es que es con, y con celular se puede, entonces, buscábamos las, las plataformas, que pudieran, que pudieran ser utilizadas, por medio de celulares, no nada más de computadoras, las plataformas, porque pues, hay plataformas que, en celular es muy difícil, que, que puedan ser utilizadas, ¿no? Entonces, tratamos de buscar, las, las más básicas que había, que son Zoom, que es un Classroom, entonces, estuvimos adecuándolas, en el tiempo también, en, si una clase, veíamos muchos temas, entonces, teníamos que adecuarlas, de manera que, no fuera tan extenso, para que no fuera, difícil para ellos. Claro que sí, lo, lo que también, como dice usted, no es simplemente, estarle aventando al, al alumno, los documentos, los PDF, ahí te va esta lectura, sino que haya una, una relación todavía, en que el alumno, pueda ver, o, simplemente escuchar, a su instructor, a su docente, el que haya esa comunicación, directa, eh, si fue difícil, como dice usted, por parte del internet, algunos acuerdos, pero es muy importante, lo que nos está diciendo, y que bueno, que lo tomaron, en conciencia, eh, al momento de realizar los cursos, y, sobre, sobre los alumnos, maestra, alguna dificultad, que partic, eh, dificultad, eh, que tuvieron los alumnos, en sus participaciones, ha visto a los alumnos, de distinta forma, eh, con, lo que viene siendo esta dinámica nueva, de implementar, como es el Zoom, y, por lo general, a, a muchos, les da temor, les da pánico, eh, ponerse frente a la cámara. Sí, eh, la participación, si es algo difícil, eh, porque pues no todos tienen, toman su, su curso, su horario, lo respetan, eh, pero para algunos es difícil, porque tienen niños, ¿no? Entonces, sí, sí es, ha sido difícil, en algunos, en algunos casos, eh, he tratado de, de, de alguna u otra manera, hacer llamada con ellos, para que me vean, para, eh, darles más motivación, pero sí es difícil también con ellos, porque pues, por tanta gente, eh, el internet va, es difícil, ¿no? Eh, ahorita, como quien dice, el punto débil, con muchos es el internet, eh, porque no todos tienen, la facilidad de, de tener un internet, muy bueno, entonces, sí ha sido difícil, porque, algunos, yo les envío sus, se les envían sus trabajos, y les explicamos, lo más sencillo que se pueda, que ellos nos puedan entender, siempre estamos abiertos para ellos, para si tienen dudas, para, si algo se les está dificultando, siempre estamos abiertos para ellos, pero sí es difícil para ellos, porque, pues, no es lo mismo una clase presencial, a una clase virtual, ¿no? Eh, algunos tienen más confianza, viendo a la, a su maestra, a su maestro, que, tomando notas por medio de la plataforma, y, sí ha sido algo difícil, pero, pues, siempre estamos ahí para tratar de ayudarlos, para, hacérselos lo más fácil que podamos, entonces, siempre les hemos, eh, pedido, no, si algo se hace difícil, pues, decir para nosotros poder hacer esa adecuación, para que para la próxima clase, no sea difícil, entonces, la participación es algo que, que sí, sí estamos, sí se batalla, y, y en los envíos de tareas, ¿no? que, que algunos sí son muy tardados, o algunos, eh, no, no envían tareas, se les olvida, entonces, ha sido difícil en esos aspectos, porque, se les olvida, se les pasa, entonces, sí es difícil con un poquito, pero, pues, ahí trabajamos con ellos lo, lo más que podamos. Sí, a veces presencialmente es difícil, ¿verdad, maestra? Exactamente, sí, sí, claro que sí. Y al igual me imagino la, la entrega de tareas o exámenes, ¿ya han realizado el examen, maestra? Sí, sí, en mi caso, sí, ya realicé un examen, y, pues, eh, como que, confías en tus alumnos, confías en tus alumnos, pero siempre hay algo que tú vas a decir, híjole, y si copió, o si estuvo mirando, entonces, o si le sopló la mamá, ¿verdad? Exactamente. Hay muchas formas de, de que se, este, este, haciendo ahí algún tipo de situaciones, eh, diferente al aula de clase. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte comercial rapidísimo, y ahorita regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Claro que sí. Y bueno, nosotros salimos del aire en radio, pero seguimos aquí en Facebook Live, este, claro, perdón por cortarte así como que muy rápido, pero no están llamando al corte. Entonces, este, sí, platicanos, o sea, este tema es importante porque, pues, no sabemos, y realmente no sabemos, cuando regresemos a la normalidad, a lo mejor, si regresamos próximamente, este, físicamente, ¿qué rezago va a haber en los alumnos? O sea, ¿qué realmente se hicieron ellos? Y ¿qué realmente, este, fueron muy apoyados por padres de familia? A lo mejor, el tema de la vocación, ¿no? Que a lo mejor el papá se desesperó, y al final le terminó la tarea, o le terminó el examen, ¿ustedes han cachado algo de eso actualmente? Sí, sí, estamos trabajando, y escucho al marido, ¿no? De, de una alumna, no soplen, no les pueden decir, entonces, sí, presenté un examen, y sí, escuché, hay un, hay un esposo que le dijo, es esto, y yo, no pueden decir, no, o, o, o escuchaba yo las hojas, ¿no? Y yo, dejen su cuaderno a un lado, no quiero ver nada a su alrededor, entonces, sí, sí he escuchado que ahí están soplándole a la esposa. Así es. ¿Y luego? Esto de los exámenes va a ser prueba y error, ¿no, maestra? A ver, primero, ¿qué nos funcionó? ¿Qué no nos funcionó con este niño? Y es que me tocó a mí, a mi, a mi niña, una niña en primaria, que le hicieron su examen, y yo, por más curiosidad, dije, ¿cómo va a ser el examen? Sí. Videollamada, con cámara, y me pidió que estuviera mi niña con, de preferencia con unos audífonos, y yo estuviera atrás de ella. Sí. Y yo le dije, ¿por qué atrás de, de ella? Y yo empecé a hacer las preguntas, y yo, ay, ¿cómo le digo? Sí, sí, y aprendiste hasta mí, Micafer. Bueno, nosotros aquí, este, regresamos a Solo Negocios Radio, seguimos con, platicando aquí del tema educativo a distancia, y de las trampas que no debemos de hacer, con nuestros hijos, con los jóvenes de la casa, ¿por qué? Porque al final del día, al que pasa a perjudicar, es al alumno. Nosotros, si ya tenemos el conocimiento, pues, ¿qué más nos da? Pero el hecho es que el alumno, o nuestro hijo, o el primo, el sobrino, realmente está adquiriendo ese conocimiento, ¿no? Exactamente, sí. Vaya, ahorita le ayudamos, en los que tenemos niños, ¿no? Podemos ayudarles, pero, ahora sí, como menciona Tania, a los que van a perjudicar, es a ellos el momento que regresen a clases, ¿por qué? Porque, pues, no van a saber ni qué onda. Si ya estás dividiendo, y le hiciste sus divisiones, ya no van a saber ni qué onda. Entonces, también con los jóvenes que toman sus clases, que les ayuda, ¿no? Su esposo, su mamá, entonces, le ayuda a alguien que tenga un poquito más de conocimiento, y al momento que se regrese a clase presencial, se va a sacar de onda, ¿no? Cuando presente un examen, no va a saber ni qué onda, por lo mismo, porque se le ayuda. Entonces, sí es muy necesario que se les deje a ellos solitos, tratar de hacer las cosas, y que los jóvenes, pues, traten de ellos solos resolverlas. Y antes de eso, pues, buscar la información, toda la información que ellos necesitan aprender, para el momento que hagan un examen, o hagan sus tareas, no sea tan difícil para ellos poderlas responder, poderlas resolver. Claro que sí, maestra. Y ahora, otra, otra preguntita más, para todos los radioescuchos, que están tomando ahí nota. Justa, maestra, como encargada de ciertos cursos, talleres, o asignaturas, ¿verdad? Ahora, ahora con toda esta nueva revolución, se puede decir así, de la implementación, de cursos, talleres, ¿cuál cree usted que viene siendo ahora el perfil de los estudiantes, estudiantes al momento de ingresar, con estas nuevas dinámicas, o utilizaciones de aplicaciones? Porque, ahorita ya estábamos viendo, que, una, tienes que dejar, de ser tímido, ante la pantalla. Sí, 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 pues, más que nada, que tengan el tiempo, ¿no? El, que sea la disposición, vayan, que tengan el tiempo requerido, que nosotros les pedimos que tengan, que tengan un, un lugar adecuado para ellos, en el que no tengan distracciones, en el que no, vengan y, ya pasó la hermana, y salió la hermana en la pantalla, ¿no? Entonces, que sean, que tengan motivación, que sea su motivación, algo principal, que sean muy responsables, si en clases presenciales se pide que sean responsables, pues, ahorita pedimos que sean más, ¿no? Que, pues, ahora sí, desafortunadamente, en un perfil, lo que tengan que tener ahorita, es que puedan contar con un celular, mínimo, para que puedan trabajar, para que puedan tomar su curso, que tengan ya, que ellos ya sepan manejar, pues, cualquier plataforma, cualquier red social, porque, pues, no todos saben manejar las plataformas, entonces, pues, ahora sí, sí deben de saberlas manejar, ¿no? Que tengan una, la meta bien definida, decir, yo quiero el curso, me interesa el curso, y lo voy a terminar, y si se me hace difícil, pregunto, y le echo ganas, y, para, para poder seguir, y seguir, que no sea un pasatiempo, vaya, porque, pues, si es un pasatiempo, porque estás en casa ahorita, pues, de nada va a servir que, que lo quieras tomar, porque, pues, no le vas a poner el mayor interés, eh, como comenté ahorita, que sean responsables, porque, pues, al momento que se entregan tareas, que se entregan trabajos, sepas que, es la misma responsabilidad, tanto en, en línea, como en presencial, eh, pues, vaya, que tengan, pues, sí, más que nada, y que tengan confianza en sí, en sí mismos, que no sean personas nerviosas, al momento de, de tener su clase en línea, ¿no? Porque si hay mucha gente, que no confían, y en ella, en ella misma, entonces, sí me tocó, tuve unas alumnas, dos alumnas, que eran, como un poquito desconfiadas, en ellas mismas, entonces, me decían, es que no puedo, es que no le voy a saber, empezamos y me decían, que no iban a poder, o que no le sabían, o que iban a batallar, y mejor se daban por sus vencidas, ¿qué uno puede hacer ahí? Pues, darles la confianza, y motivarlas, y darles a entender que, si le echa gana, lo van a lograr, y, afortunadamente, no se salieron, siguieron en el curso, porque tuvieron su meta bien definida. Claro que sí. Así es. Muchas gracias, maestra Carla, por esta entrevista, al igual que vamos a estar en contacto, nosotros aquí estamos todos los jueves, somos parte del grupo UTECH, que esta semana tuvimos, hay unos eventos, que hablan de esto mismo, maestra, de lo que estuvimos platicando, tenemos una actividad, que se llama, romper hielo, la cual, es cada dos semanas, y estamos ahorita, invitando, a todos nuestros radioescuchas, igual los que nos sintonizan por YouTube, y Facebook, está, en nuestra página de Facebook, van a poder encontrar, esta actividad de rompe hielo, que son todos los sábados, la semana pasada, estuvimos platicando, sobre el telescopio HOT, fue una dinámica muy padre, donde invitamos a, desde los pequeñines, primaria, secundaria, prepa, sin importar el nivel académico, ni mucho menos el área laboral, simplemente estamos aplicando, este medio de comunicación, para poder, hacer una red social, ¿no, Tania?, sobre estos temas de interés, al igual, hace poquito, tuvimos, también otro evento, tenemos los miércoles, y jueves, de lo que vienen siendo, los experimentos, la semana pasada, tuvimos, el experimento de Mantis Creativa, por parte de nuestros compañeros, Brian y Oscar, y estuvieron participando, también en esta actividad, de Rantiguelo, y, la siguiente semana, tenemos ahí, un experimento, muy, muy interesante, Tania, no sé si nos gusta sacar, algunas pistas, o, lo quieres dejar, para el ferritudino, miren, para la próxima semana, este viernes, no vamos a tener, experimentos de ciencia, porque les estamos preparando, por parte de UTEC, una sorpresa, así que, pues dejémoslo, como que es una sorpresa, pero están completamente invitados, vamos a estar transmitiendo en vivo, a las cinco de la tarde, recuerden, en las redes sociales de UTEC, y es que realmente, lo que estamos aquí, fortaleciendo, es esta comunidad, que yo sé que estamos, de cierta forma, aislados, ahorita, por el momento, y poco a poco, nos vamos a ir integrando, en nuestra comunidad, pero, no necesitamos, desconectarnos, del todo, entonces, así como los jueves, aquí nos conectamos, con ustedes, a través de la radio, los sábados, de Rompiendo el Hielo, también se pueden conectar, para tocar temas de tecnología, y conocer a los expertos, que están apoyando, cada uno de estos temas, los viernes, tenemos un, una sorpresa, para los jóvenes, para los adolescentes, para los, para los niños, también, yo creo que les va a interesar, pero, vamos a dejarlo en suspenso, vale, para que estemos todos al pendiente, yo creo que vamos a estar posteando, a partir de la próxima semana, por lunes, miércoles, esta actividad, y pues la idea es aquí, hacer comunidad, comunidad de las personas, que nos gusta tocar estos temas, de tecnología, y los que quieran aprender, claro que sí, y, les volvemos a comentar, el próximo sábado, de este, hasta el próximo, va a estar esta actividad, muy divertida, que viene siendo, Rompehielos, la semana pasada, tuvieron varias, varias visitas, hubo varios, varias interacciones, entre los pequeñines, les repito, fue este tema, del telescopio Hobbes, igual por Facebook, estuvimos interactuando, nuestros compañeros, Jonathan, él es uno, de los encargados, que está allí, trabajando, buscándole, nuevas temas, igual, todavía no conocemos, qué tema va a tener, para la próxima, el próximo sábado, les recuerdo, todo eso, lo pueden encontrar, por nuestro Facebook, y, estamos viendo, también, algunas sugerencias, si gustan, mandarlos, algún mensaje, por Facebook, o por nuestro WhatsApp, al igual, algún comentario, si gustan, una actividad, extra, porque, claro, tenemos, los viernes, que vienen siendo, de experimento, los sábados, de rompehielos, pero todavía, nos faltan, otros cinco días más, somos, distintas instituciones, como el casco, NALER, C-Maker, Mesh Robotik, Kilómetro 35, Comunicación 35, Centro de Estudios Industria 4.0, y al igual, son, son varias instituciones, ¿verdad, Tania? Así es, somos, alrededor, yo creo que, como de 20 instituciones, que estamos promoviendo, todo lo que es tema de tecnología, a nivel local, y yo creo que, esta plataforma, a través de redes sociales, nos va a ayudar, a llegar a más gente, recordando también, que se viene, campamento de verano, para chicos de 12, a 15 años de edad, el propósito, de este campamento, es empezar a trabajar, con temas de tecnología, en temas de electrónica, y vamos a aprender, a hacer nuestro primer robot sumo, que está bien interesante, y está bien padre, porque, ya decir, que voy a poder hacer, un robot sumo, ¿qué es un robot sumo? Primera, a ver Fer. Primera, no, esta actividad, de lo que viene siendo, el campamento de verano, va a ser, algo distinto, pero como dice Tania, vamos a hacer nuestro robot sumo, que viene siendo, un robot de batalla, vamos a tratar, de enfocarlo, a lo que viene siendo, la programación, pero ojo, no quiere decir, que, nada más van a poder entrar, chicos de prepa, o, chicos y chicas, de universidad, claro que no, va enfocado, desde nuestros, pequeñines de secundaria, si, si sabes, las cuestiones básicas, de, simplemente, matemáticas, español, puedes escribirte, no necesitas aprender inglés, ahí vamos a ir aprendiendo, estas cuestiones, ¿verdad? de, 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 la programación. Ahí vamos a empezar, ahora sí que a vivir un poquito más, de cerca de este mundo de tecnología, pues bueno, pues se nos acabó el tiempo, el día de hoy jueves, al equipo de UTECH, muchas gracias, este, Carla, por, por esta información que nos viniste a traer. Muchas gracias a ustedes por, por su invitación, y por su, su espacio, permitirnoslo, dar un poquito más, ¿no? de información. Así es. Muchas gracias, Carla, y un saludo para su directora, Sandra. Gracias a ustedes. Y, y bueno, pues nos despedimos, muchas gracias Fer, por estar aquí al pendiente, como siempre, los jueves, Arturo, allá en controles, y pues recuerden, nos invitamos a continuar en sintonía, en Radio Mexicana, y que tengan una excelente tarde. Claro, saludos, y denle like. Hasta luego. Adiós. Y bueno, pues nosotros nos quedamos, aquí en, entonces pues, muchas gracias por la audiencia, que está, este, escuchándonos, y nos vemos el siguiente juego, jueves, igual con temas de tecnología, y por ahí tenemos un, un tema muy en particular, que es una de las innovaciones, y cómo se están implementando, y cómo se pueden implementar, en nuestra región. Entonces, pues que tengan una excelente tarde, y pues nos vemos pronto. Nos vemos, bye. Gracias. 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 Gracias.